Así voy por la espalda, lo ejecuté y me alcancé a ver el reflejo del puto... del puto Franco y ahí fue cuando me clavé atrás del poste y... ¡mocos! Iba sobre él para tirarle una granada, pero... pero no traeba granada. Lo bueno que no se revivió el pendejo, fíjate. Se hizo para la orilla y no se revivió y ahí lo alcancé, chinga. Porque si no hubiera traído para revivirse, este... se muere luego, entonces traeba para revivirse el güey. El otro que tumbó a Carlos, yo lo rematé, le di a la puerta, le di tres rafageadas y nomás no... me tumbó. Ese de adentro le di tres rafageadas al güey y nomás no... y ya la última me agarró cargando y me chingó. Y me hacía para la orilla, para la orilla, pero me quebró el güey. Y ahí sí, mire, que te reviviste y... 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 y me volví a tumbar. Está bueno así irnos a veces a... Está bueno a ver si irnos a hacerse aparadito. ¿La llegaste por atrás allá? ¿La llegaste por atrás allá? ¿Por aquel lado va a pasar? Sí, como traeba la tarjeta de la fortaleza. Le dije, ahorita los voy a espaldear. Mjum. Es que me tiró con el franco. Este güey dijo, ahorita los chingos, no me ha visto. Dijo, ahorita los chingos con el franco, pero le alcancé a ver el... Brilla pues esa putada. Me tiró y... y... pero alcancé a... No me alcanzó a pegar, güey. Me pega y yo creo que si me tumba, si me pega la maceta. Las fuerzas locales opondrán resistencia y habrá otros mercenarios en la zona. Ese mate, ¿y qué pedo? Bueno, ya ves que si te pegan en el chaleco, pues te bajan el chaleco. Pero te pegan en el casco y si te tumban. No, esta M4 ya la he traído. Allá deje la tuya, jefe, el trajito. ¿La dejaste? Sí. Mi jefe, ¿traes para revivir, jefe? Sí. Trae una pistola. Aquí trae una pistola para revivir. Ok. No me la gaste. ¿Hay güeyes o no hay güeyes aquí? ¿Para dónde el carro? No, ahí está, níralo. El franco de arriba era. ¿Se lo miran? Ah, mira, me alcanzó a pegar el último güey. Putos vox, qué buenos son. No, 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 no aparecen los jugadores. Ya me tumbaba era, fíjate, me disparó, le disparé yo al mismo tiempo. M4. Manifiesto, sí. Fíjate, ahorita que traemos el chaleco nivel 3, mira, fíjate lo que está ahí en la entrada. Mero, se pasan de lanza, ¿no? Un chalecón, ¿de? Un chalecón nivel 3 ahí tendido. Qué burla de ser activado del juego. Ultra 1, controlamos el sitio de misiles tierra-aire. Aquí hay para recargar las armas. No me da el nariz. Ya ves que de aquí al lado de la otra agua salen los otros güeyes. Vamos a la fortaleza, ¿o qué? Sí está aquí. Voy a comer una fortaleza, enemiga. A veces esos güeyes ahí también caen. Aquí está uno. Ultra 1, nuestro misil apunta al AVE, enemiga. Aquí está uno. ¡Derribé a su helicóptero! Trucha con el del barco, a ver si está. Ahí está el puto... Ya empezó a tirar güey. ¡Me dieron! En la mera punta de la marco. ¡Prense, tirador ahí! No, ya lo tumbé. No, sí lo alcanzé a tumbar. Ultra 1, pueden organizar los contratos con Repultra 1. Vemos un aumento de actividad en el área. Mantén de alerta. ¿Vamos a la fortaleza? Comandante Ultra 1, fijamos la mira sobre suministros enemigos. ¿Pero dónde vas? ¿Vas por el medio tú? No, tú vas por el otro lado, jefe. ¿Qué onda? Comandante Ultra 1, impacto positivo. Aeronave destruida. Carga marcada en el mapa táctico. ¡Ando! ¡Ando, lo tío! ¡Ando! Sí, te digo, por eso a veces allí llegan. ¿Allá andan ya peleando? Oh, sí, pues vamos a Kylen, güey. Tíralo. ¡Eh, jefe! Ahí andan los otros operadores, ¿eh? Atrás de ti. Se van a dejar venir, güey. Ya lo vieron. Sí, ya lo vieron. ¡¿Me vieron?! 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 ¡¿¡Me vieron?! le esta cayendo gente mas adelante podemos llegar por la loma que hacemos? o vamos a la fortaleza o vamos a la fortaleza como ustedes vean comandante ultra 1, damos la mira sobre suministros enemigos que no fueran vamos, vamos por ellos, vamos por ellos vamos por esos perros trucha, trucha, no juntos, no juntos carga marcada en el mapa táctico voy hacia la marca ok ok, voy a llegar de acá, voy a agarrar altura acá voy a agarrar altura para el franco en la de dos pisos tres pisos ok por aquí por aquí enfrente de las carpas yo tampoco, ya no los miro me voy a meter, para adentro donde para adentro? ultra 1 perdimos el control del sitio de misiles, apoyo aéreo no disponible en la zona está tirando está del otro lado, está del otro lado, está enfrente de ustedes ya me empezaron a tecatear enfrente de ustedes hostiles en movimiento voy hacia la marca de arriba de la casa, enfrente ya le pegué, ya le pegué, ya le pegué, ya le pegué, lo reventé al de arriba lo reventé, lo acosté, lo acosté, lo acosté, se va a levantar si lo acosté hue puta si se acostó trucha, 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 trucha otra baja no mames, no me digas que reventé a los dos pon un estaban los dos reventados no mames, los reventé con un solo franco mira y aquí está la cama fuerte pero ya la abrieron perra no traen dinero deben de traer dinero we quítenle el dinero we yo hace rato me subí un arma personalizada aquí ultra 1 aseguraste una placa los enemigos te rastrearán ahora hey, revisen baño ya los revisé revisen baño los box quiere decir quiere decir que yo creo que no hay nada ya ultra 1 placa asegurada te están rastreando los operadores enemigos cuidado voy para allá hey, a donde están tirando los los dedos, chequen si están tirando por acá acá en el agua si, nos están tirando desde allá donde nos vinimos estoy bajo fuego de acá de arriba de acá de arriba tira, franco, 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 franco de la loma bájense, bájense ya me revivo bájense yo te revivo, yo te revivo arre para abajo, para abajo para abajo, enfrente de la loma no lo puedes marcar en la torre, en la torre, vamos a andar para caídas marcando hostiles enemigo aquí estoy bajo fuego hay perro, ya le miraste en la torre marcando por aquí si, si cuantos hay, hay otros en la torre allá está uno arriba en la torre estoy cuidándole la casa ya los, ya los quebrados ya hay arre, arre, rematen, rematen, rematen nos cuiden el de la casa rematen el de la casa estoy aquí checando no, no se mira en movimiento voy hacia la marca se volvió a levantar el puto se levantó y se dejó en el paracadilla por aquí allá arriba si el otro ahí estaba otro se encuentra el paracaídas alante se puede estás cuidando el de la casa carlos no lo miro wey ese vato para donde le dio wey no lo miro wey, nos están ubicando wey miralo, va bajando miralo, va bajando va por la torre va por ahí, no va por acá miralo ya lo marcaron ahí, 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 ahí va por la calle por aquí por aquí va a salir por aquí va a salir que onda jefe quien te está tirando ya me tumbaron no tres para levantarte levántate de donde de donde está carlos ahí por atrás por atrás de la casa carlos a tu mano izquierda a tu mano izquierda de aquí para a tu mano izquierda ahí viene, ahí viene, ahí viene ya lo miro reventado, reventado ahí abajo ahí abajo ahí abajo carlos ya se fue quien te mató de donde? de donde? para arriba déjame, levanto otra vez si traigo, levántate si, si traigo están hablando ahí mismo carlos, carlos, atrás de ti ahí está abajo ahí está abajo ahí está abajo cuidado otro ahí se va subiendo creo lo mire ahí abajo jefe abajo? si el de la torre quedaría allá? ahí está ahí está aquí no hay nada atrás eh? vamos a lootear vamos a lootear vamos a lootear corre en corto y vámonos donde? mataste al otro carlos? botín a la vista allá está otro allá por afuera nivel hizo holmes nivel 5 tu puta madre buen arma tu puta madre buen arma que? no puta armillo vale verga vamos allá a la torre por aquí estamos nos tiramos donde? no si ese fue el que yo quebre ultra 1 atención esa placa tiene tu ubicación marcada para... apaña la chapa ya le quité la... son puros bugs ya está saliendo el hombre del panteón vamos a ver el de la torre no pues ya van llegando hasta arriba no carlos que pedo? arriba 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 hasta el último piso dale dale súbete mira la balacera vale mira la balacera vale es para que lado no? como para allá? el movimiento acá apuntó un carro si? eso es todo que se murió? van dejando caer las cajas mira ultra 1 aseguraste una placa los enemigos te rastrearán ahora mantente alerta aquí está el pinche rey hay que... arma personalizada si aquí está el rey vámonos vámonos jefe subete eh? trae una que? un franco si es de buen nivel apáñalo y vámonos lo he hecho en la mochila lo he hecho en la mochila te quieres huir jefe? le he hecho una en la mochila una nivel 5 déjelo por ahí le dije que hay varios francazos a la hijo de su puta madre eh? Lo bueno es que traemos francos Es que cuando ellos Nomás traen francos, está bien cabrón Ya se lo puedes grabar, Carlos Ay, güey Casi es igual al mío Pero el rifle no te impide nada Esa parte, el espacio del arma con las cosas Pues ya lo agarré Los box andan bien a la brestaza Entonces, ¿para dónde le damos? ¿A una caja de estas o qué? Donde quieran ¿O para dónde? Pues no sé, como ustedes quieran, márquenle Voy hacia la marca O vamos por un contrato de casa Vamos por aquí, por la gasolinera Vamos entonces ahí por la gasolinera Me voy a quedar por aquí ¿Qué tipo para que le cae esta mierda? El enemigo está en alerta máxima Siete minutos Siete minutos Siete minutos Siete minutos Seiscientos metros ¿Escuchan a la gasolinera? No hay un chingo de box Mejor no me paro No, que me quedará Vamos a ver Ok ¿Listo? ¿Te lo trajiste? Ya lo pusiste Se puso hasta el full Ya le anda chillando la banda Pero está mateando llega A ver, gíralo Yo regreso Está en el de grabación Y ya se los pillaron Por donde quieran Les resulta Voy a ver si me puedo bajar Y dejarlo en la gasolinera Ultra 1 La información muestra Que los operadores Recibieron disparos enemigos Cerca del área La misión es cazaro Y lo quemaron El área objetivo está marcada En el mapa táctico Creo que no No, creo que no Sí, sí, sí Lo quemaron ¿Qué? ¿El Razer? Los perros Acá está otro Acá está otro ¿Otro Razer? No, otro carrito ¿Por qué? ¿Traen la casa? ¿O qué? ¿De qué me hablas? ¿El helicóptero ¿Les anda pegando? Oh Ya te entendí Ya Vente con el carrito Jefe RR ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale Mero, te bajaste a tiempo Bueno, en cuanto yo le apanchorreto te ibas bajando Bien coordinado Hace rato en la isla cuando el franco me atravesé dos voces Fuera Ahí un barato de la unosegra Que van lleno Mira Tira la ventajera Vale Vuelve Con las papas Aquí están, aquí están Bájese uno aquí Clávese Trucha No estén juntas Voy a tirotear con el carro A ver qué pedo ¿Y los miró? Atacaron al objetivo del contrato Ha sido eliminado Sí, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedaron? Acá están Acá están Acá están Me están tirando Me están tirando Ya volvió rato Casi mato a ese güey Allí está, ahí está Allí está Vamos a chingarlo Sí Ellos lo agarraron Son ellos Trucha 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 Cubra Mira Los helicópteros Tomoflasiados Andan Los andan Siguiendo Ahí está Perú Un helicóptero Los últimos dos años Que llegan a dos miles El barco de la barco Están Ahorita Ya me lo quebraba Ya me lo quebraba No lo vayan Allá pidieron la extracción Abajo Mira Le dieron para abajo Le dieron para abajo ¿Sí guachas? Sí Vamos en el carrillo Mira Carlos Ando siguiendo ¿Dónde está el carro? No, el carro ya quedó ahí abajo ¿No? Vámonos 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 En el área Mantente alerta Acá está una caminata Si la puedes agarrar Apáñala No Le pegué Aquel francasalado Hijo de puta Le pegué como tres Ese güey Se fue en un chaleco Despego Van a saber Que les vamos a llegar Ahí va llegando ¿No? Pues ya se fueron Ya se fueron Güey Y si ellos lo agarraron Ahí Que ahorita se va a ver Güey ¿Dónde? Son bugs Si ya les había puesto La mira Es el medio El movimiento No, ese güey Se me esperó No supe Como se me esperó Nos vamos a ir ¿Nos vamos a ir? Yo digo que sí Mira ya pidieron A la otra Delantera Allá Que está aquí cerquito Enfrente A toda la va ¿Vamos? ¿En el alto o qué? Sí Ultra 1 El enemigo está en alerta máxima Esos güeyes operadores No eran Atención Ultra Estamos siguiendo A un objetivo Con blindaje pesado Con una caja de armas Marcamos su ubicación En el mapa Sería bueno interceptarlo Pero es su decisión Reconocimiento Aliado en línea Comandante Ultra 1 La radiación se expande En el área Quiero que vayas Quiero que vayas Al punto de extracción ¿Qué es tu puta madre? Sí, vamos a matar Se miran puros bombos Aquí cerca No habrá mucho margen Pues aquí ya maté varios Chicos de puta Yo traigo el drone Ando acá por este otro lado Viendo ahí Creo que son puros bombos Y ya casi llegamos Asegureza zonas Y ya se hace más Vuelta Traino 4 en el punto de extracción, alerta, no podemos quedarnos mucho Voy Ha sobrevivido a la casa Pues si eran esos güeyes se fueron bien escamados Se fueron que no querían saber nada Voy hacia la marca Me traje dos francos y me traje Y me traje el cuernito que me habías dado Ultra 1, perdiste su racha de supervivencia, redespliegate y asegura otra Te voy a saludar Jejeje ¿Qué? Era el envable de todas las placas que les hacía No los vendí Hey mira si me marcas dos Carlos Embajas de operador dos Si Quiere decir entonces Oh no pero Pero mate el de Eh si es cierto Entonces porque ya me sale dos a mi ¿Cuál otro mate? No era el que estaba de acá al lado